Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Confesión de Kandiamen, no fui a Venecia porque no soportaba ver a Demet. Demet Osemir está arrasando en el festival de Venecia. Tras la participación de Demet Osemir en el festival de Venecia, las miradas se volvieron curiosamente hacia Kandiamen. ¿Cuándo asistirá Kandiamen al festival? He aquí la esperada declaración de Kandiamen. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. El Festival de Cine de Venecia continúa con todo su entusiasmo. Este año el Festival de Turquía Dilan Cisek Deniz, Demet Osemir, Afsanur Sancaktutan, Ozge Gurel, como nombres están participando. Con la participación de Demet Osemir para probar un papel. Todos sabemos que no asistió para no ver a Demet. ¿Por qué Kandiamen intenta alejarse de Demet Osemir? ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Es una táctica o es que Kandiamen ya no quiere que le rompan el corazón? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!